El Espíritu de Guadalajara Desde the Cup, Estado de México Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tarde, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, desde tu ausencia, he perdido hasta la esencia Regresa, y bien Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya ¡Adiós! Música Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Y se alunda de mi corazón, alegra siempre y por siempre mi vida Y se alunda de mi corazón, alegra siempre y por siempre mi vida Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor La María Solidera Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendiciónwiste, αναdorm cannot可以 acceder tu Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Baby un gran amor Aunque lejos estás de mí, yo te siento cerquita La distancia nos separa, pero yo sé que nunca te olvidarás de mí Porque a mi vida llegaste tú, mujer y grande de buen corazón Porque a mi vida llegaste tú, mujer y grande de buen corazón Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Esa linda de mi corazón, alegra siempre y por siempre mi vida Esa linda de mi corazón, alegra siempre y por siempre mi vida Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor ¡Miguita! ¡Gracias! 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 Amor, desde tu ausencia, he perdido hasta la existencia. Regresa, idem, idem. ¡Gracias! 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 Amor, amor, no puedo más, amor, amor, regresa ya. Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 tú estás Amor, 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 vuelve ya Añací. Y este es el estilo y el sabor de Pachintana. Añací. Y este es el estilo y el sabor de Pachintana. Añací. 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 ¡Suscríbete! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión Él fue diseñado Si esto fuera un juego amor Te viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo hay sentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy loco reemplazarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión Él fue diseñado Si esto fuera un juego amor Te viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo hay sentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy loco reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Chimpa Bienvenidos, esto es Trivia Tengo ese sabor 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 ¡Gracias! Tenga ese sabor ¡Tenga ese sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Junior Ramírez! ¡Y su princesa la flaquita Nelly! ¡En Somerville New Jersey! ¡Oye nada más que tú Nelly! ¡Y que la estreme! ¡Alejandro Áviles! La máquina indestructible y todos los indestructibles del sabor Y como la goza, el indestructible Hardwing en Kansas City El que representa a la organización Indestructibles del Sabor Póngale sabor Ahí va, para el indestructible mayor Juve, Ríos, Ríos, Ríos El creador de la organización Indestructibles del Sabor Gózalo, indestructible a Adriano Ramírez y Julio Ramírez En New Jersey Y si tienes India En Baltimore, Maryland El indestructible Johnny Ríos Juárez Y Mary Organización Indestructibles del Sabor Audio Cumbia Nova Rodríguez 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 Eso Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar Como es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Yo que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Y a tu mar No sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué No sé por qué tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve, vuelve Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí La situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga la música Suave Vele Y esto se va Para el bocina Y Pedro Allá en el cielo Pero con ritmo y sabor De parte del güero Voy mi corazón y llora de dolor Mis lágrimas Lloro todos los años, extraño tu presencia, no puedo más Hay aquí un vacío, está bastante frío, ¿por qué no estás? No sé si a mí me muestra que me hacen cuatro fuerzas Para continuar Y si pudiera hoy demostrarte Mi cariño en una obra de arte Lo primero que siempre haría es correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte Desearía jamás soltarte Hoy lo único que a mí me queda es solo recordarte Y esto se va Para el candela Y el ángel Hasta que usted se deja, sí señor De parte del güero Y luego lo baila Dale suave Con mi corazón y llora de dolor Mis lágrimas Lloro por consensos, extraño tu presencia, no puedo más Hay aquí un vacío, está bastante frío, ¿por qué no estás? Conciencia me demuestra que me hacen cuatro fuerzas Para continuar Y si pudiera hoy demostrarte Mi cariño en una obra de arte Lo primero que siempre haría es correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte Desearía jamás soltarte Hoy lo único que a mí me queda es solo recordarte Bonita rola Que lo bailen mis compadres drogas El conejo Y el jacobo Pero con rico el sabor ¡Huepa! Baile los botis Suave ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepe! 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 Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrati Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón tú no lo puedes atar Y yo no sé mi amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Y yo no sé mi amor Despídete sin voltear Porque al besarte me acuerdo Pero en mi corazón Y yo no sé mi amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor quedó buscándote Y yo no sé mi amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor quedó buscándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor quedó buscándote 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 ¡Gracias! 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 Quiero que me digas niña linda que fue lo que pasó Y de pronto tú conmigo no quisiste nada Un día yo te quise y no quise que te vayas Pregunto si algún día yo podré olvidar Dime, 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 dime amor No sé si volverás, o si tú regresarás Dime, 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 dime por favor Dime si volverás, si no puedo más ¡Al dolor! Grupo descontrol Y te vas, ya lo sé Te pregunto si tú vas a volver Y te vas, otra vez Dime por qué fallaste esta vez Dime, 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 dime amor No sé si volverás, o si tú regresarás Dime, 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 dime por favor Dime si volverás, si no puedo más ¡Oh, no! Escucha, I love cumbia Y con amor, para mi niña, Carice De parte de Publicidades Hernández Y como la gozan, los padrinos de la cumbia En Tlapa Guerrero Y desde Pachiquita la Bella Gózala ¡Gózala! Pollo Pérez En Chicago, Illinois Mejor de ti, que no sé si que el amor Que el amor se trató de eliminar Que solo estaba hoy, sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele, como duele un adiós Hace perderte razón Duele el corazón La soledad interior Como duele, como duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Y para el original infamoso Jordan El que representa a los infamosos del barrio Y siguen las exclusivas Con publicidad de Soñador Récord Y su flaqueta alondra Y para que le estrenen en su cuarto aniversario Los padrinos de la cumbia Como duele, como duele un adiós Hace perder la razón Huele el corazón De soledad interior Como duele, como duele un adiós Un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Que me hace llorar Que me hace llorar LAS De soledad interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón. No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. No sabía cómo iba a acabar. Con las ganas de volver a empezar. El amor llegó a mi vida y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz por tu amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Y ahora soy feliz por tu amor. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Que hablen me da igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Quiero verlos bailando, con la bata gritando, al rato de esta cumbia, quiero verlos gritando. ¿Cómo baila la pimenta Susi Moreno, allá en New Jersey? Que suenen esos tambores, para el que representen Pasei New Jersey. El tremendo hueso, y todos los tremendos de la rumba. Música Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar, esta buena cumbia que es de los perros del mal. Quiero verlos bailando, con la bata gritando, con la bata gritando, al rato de esta cumbia. Música 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 Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás a ti Ven a mí, vuelve a mí Ven que mis labios son de ti Se siente el vacío si no estás a ti Ven a mí, vuelve a mí Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va hasta Kenerke Con el infamoso Johnny Y la nueva era ¡Gócenla! Y la Dinastía Aventura Mauricio y Sonido Cadizón en Camden, New Jersey Y la Dinastía Aventura Y esto es Oscar, Discomóvil Ortega Y Jessica Suárez Y esto es Con sabor, sonido Rayo Laste Otra vez Y la Dinastía Aventura Y todos los infamosos del barrio Y la Dinastía Aventura 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 Gracias por ver el video. 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 Amor. Gracias por ver el video. Cumbia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Palabras. Palabras. No, no tengo palabras. Solo siento mucho dolor. Siento amor muy perdido. Está débil mi corazón. Palabras. No, no tengo palabras. Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor ya no vivo Sin tu amor ya no vivo Yo que siempre te entregué mi corazón Y no lo valoraste no 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 Tú siempre me decías vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante 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 es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante gigante es mi corazón Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!